Vamos a poder bailar porque los adolescentes de Venezuela, chicos, están por aquí. Hola, ¿cómo estás, mi amor? Contentísimo. Por aquí me voy a meter. ¿Cómo te va? ¿Qué es tu hermosa vida? Bien, bien, trabajando acá en Ecuador en este nuevo ciclo de promoción y de show. Vamos a estar, ¿se puede decir, no? Sí, claro. Este sábado 12 de julio vamos a estar en Machala. Ah, está bello Machala. Vamos a estar el 18 de julio en los premios Madden en Ecuador también. También vamos a estar el 19 de julio en Ambato. Entonces esperemos a toda la gente que así te preveja. Vamos a estar este domingo 20 de julio en Quevedo. Y no me ha quedado otro más que invitarlos. No, y la fecha que quieren salir. Por ahí están generadores de caracteres nuestro teléfono. Bueno, a ver, cuéntame, ustedes hace poco estuvieron ya aquí en el país. A ver, espérate, este es figuretísimo. No, ya va, en verdad, pues si no me regañan, que no digo el número. Ah, de verdad. Mira, ven acá. A ver, aquí estás, esa es tu cámara. 8-6-70-7-7-1, 0-9-6-8-6-7-7-7-7-1. ¿Qué es tu número para qué es? Para el contrato, pues, por supuesto. Ah, ya. ¿Y el personal de él no? No, el personal no. Oye, cuéntame un poquito acerca de la producción, que si bien ya han estado aquí, pero cuéntame cómo les ha ido. Lo nuevo, lo nuevo que tenemos quinto integrante. Ah, bienvenido, carita nueva. A ver, cuéntame. Estoy encantado de compartir con esta gran familia y todas las integrantes profesionales de la música, que es adolescente de Venezuela, bueno, de Venezuela para el mundo. ¿Cuánto tiempo con ustedes? Va llegando, se está estrenando. ¿De verdad? Sí. ¿Aquí lo estrenamos? Claro. ¿Ya le dieron la patadita a la buena suerte? Eso es correcto. No, en este programa no. ¿En este programa? Recién, es la primera presentación. Sí, claro. ¿Qué nos van a cantar el día de hoy? Bueno, íbamos a hacer un mix de varias canciones que ya toda la gente de Ecuador reconoce. Perfecto. Los que bailen ahí en sus casas y disfruten bastante. Ok, ellos son los adolescentes, pero no importa la edad que usted tenga de Venezuela. Son los adolescentes de Venezuela, pero no importa. Exacto, la edad que usted tenga, porque hoy todos bailamos, así seamos adolescentes o no seamos adolescentes, ¿sí o no? Claro que sí. Así es. A mover el esqueleto entonces con los adolescentes de Venezuela.